Hola compañeros, vamos a explicar cuál es la última funcionalidad que ha incorporado el Google Classroom, y no es más que su integración directa con el Meet. Para ello accedemos a nuestro Classroom. Vamos a utilizar nuestro grupo para pruebas. En este caso, ¿cómo vamos a integrar el Meet? Simplemente nos venimos a esta ruedecita y le damos aquí Generar enlace de Meet. Generamos el enlace, ya lo tenemos aquí, le damos Guardar, y automáticamente nos va a aparecer el enlace en la cabecera de nuestra clase. ¿Cómo van a poder acceder los alumnos? Simplemente pinchando en este enlace, o, si estamos en Trabajan Clases, le aparecerá este icono aquí. Pulsando aquí, ya podrán acceder nuestros alumnos, incluso nosotros mismos como profesores. Vale, el inconveniente de tener el Meet permanentemente activado en nuestra clase, es que los alumnos pueden entrar y salir, incluso cuando el profesor no está. Siempre va a estar activada esa sala para nuestra clase. ¿Qué podemos hacer si no quisiéramos que los alumnos pudieran entrar en la sala de videoconferencia cuando nosotros no queremos? Simplemente volvemos a la ruedecita, le damos Desactivar, es decir, que no sea visible para los alumnos. Le damos Guardar y automáticamente ha desaparecido el icono y en la portada ha desaparecido el enlace. Si queremos volverlo a activar, ¿por qué vamos a dar una clase? Repetimos la operación, ponemos a la ruedecita y al enlace está generado, simplemente le damos que sea visible para los alumnos. Guardamos y automáticamente vuelve a estar visible. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo. ¡Gracias!